muy buena gente cómo andan espero que estén todos muy pero muy bien y hoy les traigo un vídeo cortito de domingo rápido guía súper sencilla que inclusive he estado viendo no hay mucho en internet por lo que estuve foreando así que espero que les sirva bien el tema es el siguiente si ustedes tienen el xbox game pass como tengo acá con el aplicativo un problema no estén viendo y no puedan jugar alguno de estos juegos en español de españa al español de españa al español de españa recomendaría hacer lo siguiente normalmente xbox o mejor dicho windows 10 y el aplicativo xbox funcionan como la consola por ende si ustedes tienen la misma región es decir supongamos que tengan latinoamérica chile argentina perú lo que fuese el juego a tratar de buscar un idioma acorde a su región entonces por ejemplo el día de sonore está en inglés tanto el 1 como el 2 lo mismo que en el fallout 76 y no pueden jugarlo con el idioma español entonces para poder cambiar eso es muy sencillo van a inicio ponen idioma pinchan ahí vamos de vuelta idioma editar opciones de idioma y teclado a dos pinchan ahí van a esta opción y van a la parte de región se ve ahí pinchan y luego en región seleccionan la región correspondiente es decir españa que va a pasar cuando pincha en españa acá lo pueden dejar en el formato regional que ustedes prefieran no hay problema si es este argentina chile perú lo que fuese méxico no hay problema entonces ponen el país o región españa cierran obviamente cierran el aplicativo y al rato lo abren nuevamente yo lo tengo acá abajo a la derecha para los hubo ahí van a ver qué tarda el aplicativo porque está cambiando de región no mencioné antes igual lo van a ver cuando vuelva para que para que les quede claro ahora el juego o el aplicativo eso está pasando la parte de región y la está mudando a españa como verán ahí se están cargando de vuelta los juegos porque porque está cambiando el idioma y obviamente se van a dar cuenta que está en españa porque el juego pasó a ser euros y no pesos en mi caso argentino entonces lanzan el juego que tenga compatibilidad por ejemplo probé que el destroy all humans no tiene idioma español pero por ejemplo disonored fallow 76 y el disonored 2 si lo tiene en algunos casos por ejemplo el doom ya se da cuenta y lo pone pero otros más viejitos no y esto solucionaría el problema de idiomas en xbox game pass para pc y nada gente espero que les haya gustado y que les sirva denle like suscribirse y compartir y nos estamos viendo en la semana chau chau